Voy a platicarles de un tema muy importante el día de hoy. Este tema es justamente lo que muchos hombres desconocen, lo que muchos hombres temen, lo que muchos hombres no quieren ni siquiera platicar de esto, pero es sumamente importante. Entonces, si tú eres hombre y nos estás escuchando, escúchanos bien. Si tienes algún hombre alrededor de ti, por favor, pásale el chisme que va a ser muy importante. Sabemos que al momento que vamos creciendo, tenemos hormonas tanto masculinas y femeninas. En las mujeres platicamos muchísimo de la menopausia, pero ¿sabes tú qué realmente es la andropausia? Bueno, déjame explicarte un poquito más. Al momento que nosotros vamos creciendo, tenemos lo que es la testosterona, que es justamente la hormona principal que nosotros tenemos como hombres. También las mujeres tienen testosterona y también los hombres tenemos lo que es la progesterona, los estrógenos, pero tenemos un balance diferente. Esto nos da ciertas características en nuestro cuerpo, la manera que nos movemos, los músculos y también ciertas cosas que tenemos como y nos definen como hombres. Por eso, al momento que vamos perdiendo alguna de estas hormonas, específicamente la testosterona en hombres, nos puede dar lo que es el síndrome bajo de la andropausia o también el síndrome bajo de los andrógenos. Esto hace que tengamos ciertas cosas. Al momento que entra la testosterona y es producida generalmente por los testículos y otras partes del cuerpo, crea que nosotros tengamos mayor masa muscular. También define mucho lo que es el vello facial y otras características más como la línea esta perfecta del pelo, cabello que tenemos o que se nos está cayendo porque se está bajando la testosterona y tenemos ciertos genes ahí que se están moviendo de un lado al otro. Lo importante de saber esto es que hay ciertos mitos y realidades que nosotros podemos encontrar. Uno de los primeros que quiero platicarles es si la andropausia es algo real en los hombres. Bueno, la realidad es que sí. Al momento que empezamos nosotros a crecer, generalmente a partir de los 30 años, 1% de esta hormona empieza a bajar y eso es normal. Pero si tenemos una reducción rápida por muchas razones, esto puede hacer que nosotros empecemos a tener más pérdida de cabello, problemas también con lo que es la parte de tener un pene eréctil, también la manera que nos sentimos, el vigor. Hay muchas cosas que empiezan a cambiar. Empezamos a aumentar de peso. Entonces hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Primero es, si nosotros tenemos dudas, la mejor manera de tomar y ver qué está pasando es ir con su médico. Eso es lo primero y con eso quiero partir esta conversación. Si ustedes están preocupados que están perdiendo mucho más su cabello, están teniendo una distribución de, ahora sí la grasita se empieza a acumular más en la cadera, en otros lados más. Están teniendo problemas con la parte de tener un pene eréctil. Todo esto se puede llegar a sumar a tener problemas o relacionarse con baja testosterona. Por eso platiquen con su médico, porque tenemos justamente un estudio por sangre, el cual mide dónde estamos con la testosterona. Generalmente tratamos de medirla en la mañana, pero su médico le puede explicar mucho mejor de qué es lo mejor para usted al momento de medir esto. Parte de las consecuencias que vamos a tener está muy relacionada la testosterona con la sexualidad. Al momento que empieza a bajar, pues nuestro líbido, que es esa energía, ese apetito sexual, empieza a bajar muchísimo. Y prácticamente algo que la sexualidad, nuestras interacciones con nuestra pareja, todo eso empieza a disminuir mucho más. Aparte, al momento de tener una disminución importante de la testosterona, podemos llegar a tener algo que es muy, muy peculiar. El pene va a dejar de tener esa eréctilidad, esa parte de poder crear ese acto sexual. Entonces, muchas veces lo primero que vemos cuando ya se acercan los pacientes es que, doctor, no está funcionando. Doctor, no puedo tener, no puedo penetrar a mi pareja porque realmente, pues simplemente no funciona o me está costando mucho trabajo iniciar toda esa parte de la actividad sexual. Entonces, tenemos un par de factores importantes. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer? Hay una gran gama de cosas y se los voy a repetir, una de las tres factores importantísimos. Importa mucho lo que comemos. Si nosotros estamos comiendo muchísimo lo que es grasas, cosas fritas, cosas que realmente no nos ayudan a nuestro cuerpo, todo eso aumenta la posibilidad de que tengamos un desbalance, ahora sí, hormonal. Por otro lado, tenemos la parte de la actividad física. Nosotros sabemos, y no les pido que sean maratonistas, no les pido que se vayan a las olimpiadas, no les pido que vayan a cargar 400 libras o kilogramos hacia arriba. No, no, no. Yo quiero que empiecen a moverse mucho más, porque al momento que nos movemos mucho más, nuestras hormonas se regulan. Nuestro cuerpo empieza a crear endorfinas y otras cosas más que crean una cadena positiva para nuestro cuerpo para seguir ahí. Otra cosa, y está muy relacionado con esto, es que si estamos estresados, nuestro cuerpo se va a una parte de protección, a una parte de sobrevivencia, y la parte de la sexualidad baja muchísimo ahí. Entonces, si estamos estresados, no durmiendo bien, estas cosas fallan muchísimo, muchísimo, muchísimo en nuestro organismo, y esto hace que nosotros tengamos directamente problemas para poder tener una testosterona sana. Pero es muy importante que si alrededor de los 40, 45 años, estamos teniendo esta pérdida del cabello mucho más repentina, problemas de la erección, teniendo ese líbido muy bajo, es muy importante que platiquen con su médico, porque de esa manera podemos ver ciertas cosas. Algunos tips físicos, aparte de hablar del pene, podemos ver una reducción de la masa de los testículos. ¿Por qué? Los testículos, aunque no lo crean, es una glándula que produce testosterona. Prácticamente es la fábrica número uno que tenemos, y al momento que tenemos una deficiencia dentro de los testículos, pues no trabajan mucho, echan la flojera, y se hacen mucho más chiquitos. Esto puede hacer que, pues, nos demos cuenta por ahí. Por otro lado, si empezamos a ver que tenemos un aumento de grasa en el abdomen, en la cadera, estos son distribuciones mucho más que se van a hacer lo que es hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Quiere decir que la hormona dominante, que es la testosterona generalmente en hombres, está bajando mucho más. Entonces, hay que poner mucho más importancia de esto. Cosas que también, digo, si faltaba algo en esa lista, es platicar un poco más de los músculos y de los huesos. Al momento que nosotros estamos ahí, los músculos están relacionados muchísimo con la testosterona. Entonces, si empiezan a bajar repentinamente estos niveles, pues, los músculos, pues, ya no van a tener la oportunidad de crecer tanto. Y empezamos a perder masa muscular. Y no nada más eso. Sobre los huesos, podemos empezar a tener osteoporosis. Eso quiere decir que los huesos no van a fijar tanto el calcio. Y eso hace que los huesos se vuelvan mucho más frágiles y puedan llegar a tener problemas y hasta tronarse. Cosa que queremos definitivamente evitar. Familia, ya saben cuáles son los síntomas de la andropausia. Ya saben que si es hombre y están teniendo eso, platiquen con su médico. Hay mucho que puede decirse. Y si tienen un hombre alrededor en su familia, en su vida, por favor, pasen el chisme, porque si ustedes pueden estar haciendo y ayudándolos para que tengan una mejor salud.